Bienvenidos de nuevo a mi canal después de no sé cuántas semanas creo que de dos semanas que nuevo videos, pero estoy viva y tengo una peluca Lila, no Lila la tengo hace tiempo pues es que nunca la uso mucho y dije aaaaaa, ¿por qué nunca la uso? y nada, y Dios me he puesto esto un poco ahhh si, me gusta Es bueno las pelucas Que ya vienen peinadas Y no tienes que hacer nada más Bueno, tengo noticias Hemos acabado mi primer blog de dibujo Que es ese que uso en clases de dibujo Así que He pensado pues Hacer un repaso desde mi primer dibujo De cero, o sea De que no tenía ni idea Hasta lo que hice el sábado Que es cuando ya dije Venga ya se acabó la libreta, el blog se acabó Y esto es lo que he ido trabajando En clase y alguna cosa que no es en clase Pero bueno la mayoría es en clase todo Y Bueno tenía pensado Hacer lo que hay gente que graba Como con dos cámaras Y así tiene una siempre enfocándose hacia sí mismo Y o sea hacia su cara Y otra lo que tiene en la mesa Lo que pasa es que No tengo cámaras, básicamente yo Grabo YouTube con mi móvil Y la gente normal No tiene 25.000 móviles O sea que no tengo Infraestructuras Así que Lo grabaré así Con una sola cámara Y que sea Que se haga lo que Dios quiera Y ya está Vale pues Si os preguntáis Que blog uso Que me he comprado otro exactamente igual Para seguir Son los de No sé cómo se lee esto Gabarro El estudio Y es blog para esfuerzo Y son 10-100 páginas Y El gramaje es de 90 gramos Por metro cuadrado Supongo Bueno Tamaño A4 Y me gusta porque el papel Es un poco amarillito Y si tuvieras que arrancar Pues está micro perforado Y esto Queridos O sea El día que llegué a dibujo Yo dibujaba así Así dibujaba Yo O sea que Si Parece increíble Que eso lo ha pasado Un año y medio Pero esto es lo que yo Sabía hacer Como buenamente podía Y Ahora pues Tenemos cosas como las que hay En Instagram O ahí En mi Debian Art Y Nada Y al principio Como todo el mundo Pues practicando cabezas Proporciones Aquí había dibujado Un Un Bimo Que es Que tengo este Este es un Funko De este Es un pop Lo tengo Pues lo dibujé Y Seguía practicando cabezas Al principio Es muy así Muy de Llevarlo como una medida Y luego ya Pasas de todo Maravillosos Prácticas de manos Que todo el mundo De posturas O sea no os voy a enseñar Todo porque creo que Se os hace muy largo Pero bueno Para que sepáis Lo que vamos Lo que fui Practicando Las arrugas De la ropa O sea la tela Como se arruga Mi primer Entintado Mi primer Entintado Dios Es que estoy viendo Estas caras Son horrendas Yo no sé Como en Hace un año Y medio Yo pensaba Que esto Era Guau Que guay No No Menos mal Que el dibujo Va evolucionando Porque esto Es horrendo O sea Es mi propio dibujo Pero yo misma Os digo que es Horrendo Y Y nada Esto es De poner las arrugillas De la ropa Un abuelete Con su nieto Que me queda Un poco raro Porque si El niño Tiene demasiado Huello Pero Es lo que tiene Cuando estás aprendiendo Dibujando Esto Es de una foto Pero Digamos Que hice una versión Así un poco Lola y luego Ay que horribles Son las caras De verdad En cambio Estos ojos Que no sé Por qué Luego los dejé de hacer Me molan Un montón Y no sé Por qué Los dejé de hacer Tengo que volver A estos ojos Ya sé Es que aquí Fue cuando dije Me gustan los ojos De Chowicz Voy a copiarlos Y no están mal Del todo Pero tampoco Me acaban de convencer O sea Haría como una fusión Ese es el dibujo Que hice Para un cartel De Quidditch Esto Esto Ni se ve Esto nada La gente Interactuando Entre ellos Que no es tan fácil Bueno Aquí tenía Un estudio De cabezas Que flipas Ahí se ve Sí Pues hay Estudios de cabezas Estudios de cabezas Estos gatos Mejor os los enseño Porque vais a tener Pesadillas Gente en bolas Gente en bolas Es como La clave Uuuuh Pies Los pies Es También Otra tela A mí Los pies de lado No me importan Pero los pies de frente Me salen como Contras picados Es contra picado Picado Nunca lo sé bien Bueno Me entendéis La técnica Está en la caja Para hacer Como algo Que está súper Súper cerca Y esto Más lejos Usar Puntos de fuga Para encajar Personas Más gente En bolingas La clave La clave es la gente En bolas Si quise Un buen dibujante La clave Son la gente En bolas Posturas Dinámicas No sé Por qué Me mandaron Dibujar Pressingatch Es mi impresión Es mi impresión O esto Se me va Para atrás Esto Lo de una foto También Esto Está aquí Suelto Pero bueno Ya lo tenéis De bien Ahora no sé Que no tiene ciencia Gente Con toallas Uy 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 Este me acuerdo Que estuve Montón de tiempo Haciendo Este dibujo Sabéis lo que es peor Los árboles Los árboles Me Rompieron los esquemas Acabé harta De los árboles Estudios de peinados Que dices tú Uy Que bien te salen aquí ¿Por qué luego Nos haces así Vagancia? O sea Porque si me pongo Lo hago Sabes O sea Yo lo hice En algún momento De mi vida ¿Por qué no puedo Volver a hacer Pelos así? Vagancia Vagancia Total Esto es demasiado Horrendo No os lo voy a enseñar Porque también Tendréis Pesadillas Cuando se me dio Porque Bueno Hacer Bailarinas Por hacer poses Dinámicas Y así Raras Señor Bailarín Lechuzas Hombres Robustos Más Hombres Robustos Esto No os lo voy a enseñar No sé si Yo tú me lo censuré Hay total Están de mi Art Esto no estoy muy orgullosa De la verdad Tampoco le dediqué Mucho tiempo Bueno Estoy intentando Probar Distintos estilos De dibujo Y acabé Haciendo gente Muy muy larga Este dibujo Me gusta Más gente larga Bailarinas No sé por qué Se me dio por ahí Esto también Era de una foto Este es el dibujo El boceto El dibujo Que me publicaron En la Otaku Punka Perspectiva Para hacer una habitación Como poses Esto Más pies Más gente en bolas Por favor Inciso A este hombre Borracho ¿Se ve? ¿Se ve? Quiero decir Un coca chorrada A veces Que flipo Es Que de verdad No sé Tío De verdad Creo que salgo Un poco de casa Más gente en bolas Más expresiones Faciales Se me escurre A ver Ya Para Te voy a poner Unas horquillas Para preparar Hombres en bolas Joder Pero ¿Cuántos hombres en bolas He dibujado en mi vida? Dios mío Este blog Más hombres en bolas Con culos Estos Pokémon No Fueron de compañía de trabajo No Donde he trabajado antes No fui yo Bueno Culos de hombres Más hombres en bolas Pero ¿Qué pasa? Por favor Mujeres en bolas O sea ¿Por qué? Bueno Vamos cambiando Ya no son hombres Ahora son mujeres en bolas Ay por Dios Esto No sé por qué Nunca lo llevé Para adelante No era tan feo El dibujo El boceto Atención Al animal este No sé Creo que tengo aquí Un montón de cosas Que podían ser Perfectamente Uy Como llevadas A tinta y a color Que nunca las he llevado Bueno Esto Es que ya están De bien arte Así cuando Estaba como Dibujando los detalles De algún Manga Bueno Más gente En bolingas Yo creo que De esta me censuran Ya el canal Hombres En bolingas Uy Que culo Espera Este toca Es muy inciso Mirad Este hermoso Culo Este culo Prito Que podría Aplastar Castañas No Nueces Quería hacer nueces Pero acabé Hiciendo Castañas Esto es Nebo Que quiza Tinta Pero también Están De bien arte Yo sé cuánta Tinta Gasté aquí Porque usé Como tres Cacharros Distintos De tinta Vehículos Más vehículos Más vehículos Peinados Zorrillos De estos Bueno Bueno Estos son Idas de hoy Que dibujan No tienen sentido Por Dios Mirad esto Para que no se Se ve Se ve Si Que es esto Atención Hay un niño Que no sale Solo se le ve Un brazo En fin Esto no sé Por qué lo había Hecho Pero al final Bueno Mira Ahí está Ay Este me encanta Muerte por chocolate Lo amo Aquí estoy Aquí estoy De bocetos Bueno Aquí estuve Un tiempo Para el Fanart Que hice Animales Fantásticos Antes de salir Para el peri Estuve como Trabajando En bocetos Distintas posturas Tal Uy se me ve lo negro Y los animalicos Y estas cosas Y fue cuando Esto debía ser mi cumpleaños Porque ya Fue cuando probé Los lápices acuadrables Que fue mi regalo Cumpleaños Y nada Estuve ahí probándolos Y tal Y guay Y tengo hojas en blanco Porque No sé Bien No hay nada Bueno Unas chorras Que dibujo Un dibujo Que le hice Una amiga Que también Están de mirar Acabado Esto no me gustó Porque era como Un ojelote O como se llame esto Y no sé No No me gustaba Lo hice porque Tenía que hacer Jate haciendo deporte O sea Pero muy randommente Más estudios De cabezas Cabezas Expresiones Niños Un país Es calor Aventuras Bueno Eso también Para otro colega El arte erótico Me encanta El arte erótico Eso también Lo hice Más cabezas Volvemos Volvemos a los hombres En bolas Bien Esto es cuando Salí El día siguiente Desde la película Tenía clase O sea Será un viernes Los horas a mañana Toque ese dibujo Sí Es un thunderbird Me encanta El thunderbird No os pasa Que cuando veis Una película O un libro Os asesionáis Y estáis como Una semana O dos semanas Todo el rato Dibujando Sobre la misma cosa Hombres en bolas Ay Mi idea Que nunca lleve a cabo No voy a enseñar Porque si la llevo a cabo Es un regalo Mujeres Bañador Sujetador No sé Censuro Pero Está en pelotincas Pero Aquí es una poza Que te seduce Censuro Por YouTube Ya sabéis Que mi arte No es censurable En el mundo Estudios de ropa Esto creo que estoy Cuando vi Yurion Ice Creo que sí Ya os digo Cuando veo algo Me da la obsesión Ahí Es que se quedó Sin cabeza Eh Poses de pelea Más peleas Esta composición Que también podía Acabarla Y hacerla guay Pero no la hice Esto Fue inventando Pero de mala manera Yo no sé Qué inventé aquí No me lo preguntéis Porque tampoco lo sé Yo Esta es una figura De clase Que ni sé De qué es Supongo que sea Un videojuego O algo así Y esta es Y esta es otra figura De clase Que sabréis Quién es Y esto Era copiar De la hoja De un manga Para ver Cómo se componían Las viñetas Y todo este rollo Y tal Pues practicar Hacer las mismas Desarrollo Otra vez Que para mí Es lo más difícil Estudios de ropa Esto ya lo tenéis En internet En vídeo Con lo cual Ya paso Esto Ni se ve Pero ni sé Lo que es No sé Ah Vale Los bocetos De un fangar Que ni siquiera Acabe Pero está hecho Que al final Acabo siendo In a 3 Que es del cuervo Un fangar del cuervo Señores borrachos Gente peleando Qué poses Qué poses Hay estos Estudios de De caras Que me mola Un montón Y esto Es un Unicornio Que se me fue Intente Por donde no era Pero Bueno La idea Estaba ahí Estaba Aunque fallé La ejecución Vilmente Esto Es No sé Cómo se llama Que es así De la mitología Japonesa No sé Porque hice esto Gente random Y volvemos A los hombres Desnudos Y tiene algo escrito Que es una gilipollet Mi talento Es partir melones Con el culo Nice Os juro Os juro que está escrito Voy a censurar El pirulí Está escrito Más hombres desnudos Este nos lo enseño Porque va a salir En DeviantArt Este es un señor Que tenía una arma Pero no me gustaba Porque estoy en contra Las armas Y le cae poniendo un puerro Por la paz Esto nos lo puedo enseñar Porque es el trabajo Para otra persona Pero os puedo enseñar La mujer chunga La mujer chunga Que yo creo que un día Esto tiene que ir a color Mirad qué pose Mirad qué flow Mirad Cómo te juzga Por encima Del hombro Hay que seguir Para atrás Espera Espera Para adelante Esto lo puedo enseñar Aún Porque está abajo Para otra persona Esto es Mi habitación Sin nada adentro Pero mi habitación Vale Más estudios de ropa Esto está en vídeo Que voy a enseñarlo Porque está el vídeo De cómo lo pinté Perretes Perretes Esto Os lo enseño Pero yo creo que Seguramente también Salga a color y tal Que esto Pelé tanto Por el ¿Cómo se dice? Para darle Profundidad Bien Y las fugas Acabo Volviéndome loca yo Y loca mi profesor Porque Lo estamos liando Y esto es un Trabajo que no acabé Pero voy a hacerse Como un señor Con cosplay Super cutre Y esto no lo puedo enseñar Porque va a ser Mi próxima tira cómica De De estas de cuatro Y voy a hacer Una tira cómica Que va a ser Que va a ser Cómico protesta Es un nuevo género Si no existe Lo invento yo Cómico protesta Porque va a ser Para quejarme De los nuevos autobuses De Vitrasa Y Vitrasa es la empresa Que lleva el transporte público En vivo Y va a ser Para quejarme de ello Y va a ser